Amigos, así es como nos quedaron nuestros deliciosos garbanzos. Quedan los granos enteros. Quedan mejor que dejarlos remojando overnight. Yo apenas los remojé por dos horas. I just soak them for about two hours. They look better than living then overnight soaking. Mmm. Oh my goodness, this is so delicious. Una delicia. Y ahora le vamos agregando el agua que les dije. Y así es como deben quedar, mis amigos. Así. Y los dejamos aquí, así. Mmm. Bueno, mis amigos, espero que se animen a preparar sus garbanzos. Esta es la misma operación que hacemos para los frijoles. My friends, I add the water, and this is how they look. And they look so delicious. And I hope that you make your, you make your garbanzos too. And watch this, the videos. And thumbs up. And thank you so much. Mi amigo, espero que se animen, preparen sus garbanzos. Vean los videos, denle me gusta ahí. Dedito a re... Bueno, denle me gusta ahí. Compartan con todos sus amigos y familiares. Share with all your friends and family. This is in Hags. And then, let's do it. 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 ¡Gracias!